Estamos aquí en Bakersfield en el centro de niños y niñas Boys and Girls Club para aprender algo sobre la historia de los festejos del 5 de mayo y es la gran pregunta por qué festejamos tanto aquí en Estados Unidos cuando poco se festeja en México y la respuesta es que el 5 de mayo el festejo fue creado por latinos aquí en California hasta aquí en el condado de Kern durante la guerra civil norteamericana como una postura pública se oponían a la institución de esclavitud apoyaban igualdad de razas se oponían a la supremacía blanca y así en el comienzo fue un festejo de derechos civiles de aquí de Estados Unidos ahora estamos aquí patrocinado por California Resources Corporation para que aquí la comunidad sepa la verdadera historia de los festejos del 5 de mayo es muy importante que nosotros podamos hacer este clase de eventos para que la comunidad sepa nuestro origen para que nuestros niños puedan también este aprender de dónde venimos y para saber a dónde vamos en el futuro gracias California Resources Corporation por su interés en nuestra comunidad latina y en nuestra comunidad hispana le queremos dar las gracias a California Resources Corporation por estar apoyando todos estos eventos latinos para que nosotros podamos aprender más y más sobre la historia que hemos tenido en el pasado